consultorio de bolsa con este mercado tan llamativo tan resistente resiliente que se dice mucho últimamente hablando de la bolsa pero con alguna lucecita roja encendida en la renta fija que avisa de que quizás esas expectativas que todos teníamos de que los tipos de interés empezaron a bajar rápidamente pues pues puede ser que no juan esteve director de inversiones de cow markets nuestro invitado especial nuestro gran protagonista del consultorio de bolsa de hoy en capital radio cómo estás juan buenos días buenos días insuficiente muy bien ya parece que está llegando el calor y ya la cosa parece que se está animando un poquito más por lo menos en las bolsas están como tú dices muy bien están con esa palabra que utilizamos muchísimo resilientes y a la expectativa a ver realmente de qué puede ocurrir y cuán pueden ser los devenires que nos pueden esperar estas próximas jornadas si es impresionante como las recogidas de beneficios son suaves todas ellas las que se han intentado sí 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 la verdad es que sí que esperábamos que hubiera cierta recogida de beneficios quizás más sin más importante o quizás más intensa quizás la palabra sería más intensa pero parece que poco a poco van 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 ocurriendo esas necesidades de beneficios sobre todo ahora también de cara al verano es una época lógicamente en la que desciende mucho en los volúmenes de negociación y se incrementan que quizás esas recogidas de beneficios con lo cual yo creo que este mercado que estamos teniendo ahora que ya está empezando junio tiene mucho que ver también con esa estacionalidad con esa posible bajada de tipos de interés que comentaba esto también viendo cómo va evolucionando la reserva federal de sanos unidos que quizás más complicado bastante más complicado ver cuál puede ser el futuro de lo que está siendo el banco de lo europeo por lo tanto tenemos un mercado con bastante yo no diría quizá incertidumbre pero pero sí sin una dirección bastante clara pues visto esto vamos a entrar en harina vamos a invitar a nuestros oyentes a que pregunten lo que les interese lo que les inquiete muchos lo han hecho ya escribiéndonos un correo a oyentes arroba capital radio punto es otros en el chat de youtube por donde estamos realizando en streaming en directo este consultorio de bolsa también nos han ido expresando sus preocupaciones invitamos a que usen un canal que nos gusta especialmente que es dejar la pregunta grabada como con la propia voz como nota de voz en el whatsapp de capital radio en el 600 vaya que me da la tos en el 687 050 600 ese es el número que pueden utilizar para dejar mensajes de voz preguntas grabadas con la propia voz en el chat de youtube veo que hay mucha insistencia por qué está pasando la renta fija y también con el dólar bueno lo de las divisas es muy difícil ya siempre lo recordamos pero con la renta fija no sé si sigues algún bono en particular juan en tus análisis en los americanos porque son los grandes de referencia no tengo ninguno de referencia así que estoy viendo esos movimientos que decías que lógicamente van muy ligados a cuáles pueden ser los tipos de interés yo creo que también en la renta fija no sería un mercado bastante tranquilo puedo decirlo de alguna manera durante un tiempo muy prolongado con lo cual también es entendible y es es lógico en el que podamos quizá entre empezar a tener ciertas disyuntivas que nos puedan no plantear quizá el futuro que teníamos antes pero yo creo que es un mercado hay que seguir bastante porque nos puede indicar o tenemos que va muy ligado a los tipos de interés sobre todo en la parte de eeuu como decía anteriormente aquí en europa lo tenemos bastante más claro que sea la incertidumbre grande radica en eeuu si va a ser si va a haber tipos de bajamos bajadas de tipos de interés durante este año o ya nos iríamos de cara al año que viene y yo personalmente abogo más o creo que sea más posible ver bajadas de tipos de interés ya de cara al año 2025 pues eso es lo que vino a decir a principios de la semana philip lane por cierto el banco central europeo va a haber una bajada la semana que viene pero habrá que ver cómo se comportan los salarios o sea pensar más en el 25 que en el 24 sé que te veo alineado perfectamente con el bc totalmente estamos ahí la misma la misma coyuntura a ver más preguntas vamos con el whatsapp a escuchar las que ya van dejando nuestros oyentes en el 6 8 7 0 5 0 6 0 0 buenos días adelante hola buenos días mi pregunta es acerca de vulcan energy con ticker v u l por favor qué le parecería la lista abrir una estrategia de entrada en el valor muchas gracias vulcan energy v u v e vamos a ver si lo encontramos y lo examinamos el mercado mercado alemán en el dax en alemania lo tienes y creo que también en ámsterdam me parece que también cotiza y aunque fíjate la sede de vulcan energy está en australia es una compañía australiana siempre la cotizamos aquí en europa es curioso es curioso es un productor de litio y de energía renovable el litio para las baterías de los automóviles y energías renovables por poner en contexto a nuestros oyentes también yo la parte de las energías renovables sería bastante cauto bastante cauta aunque sí que es una aunque sí que es un sector que me parece muy interesante para el medio largo plazo es un sector que quizá sería bastante cauto entrar ahora a un corto plazo y más como decía en el momento en que se juntamos al momento estacional que vamos a hacer una reducción de los volúmenes de negociación por lo tanto yo quizá sí que plantearía algún tipo de entrada en esta compañía pero me esperaría más quizá al mes de septiembre ¿por qué digo esto? pues precisamente porque estamos viendo que las energías renovables ahora mismo están teniendo han picado de cierto optimismo de un efecto de optimismo han tenido unas valoraciones quizá bastante sobre elevadas y no me refiero solamente al valor de vulcan energy sino al sector en conjunto que se puede ver arrastrado por quizá por quizá unas tomas de beneficios o una falta de interés o de atracción de cara a las propias inversoras o los propios inversores con lo cual aunque sí que me parece interesante y me parecen empresas que pueden ser muy rentables para un medio largo plazo yo quizá pospondría mi entrada quizá unos meses de cara a eso pues eso sobre vulcan energy sigues louis vuitón lvmh porque en el chat de youtube adrián está preguntando que sería interesante dice que comentara sobre lvmh sin nada más en particular que comentarás a ver me parece una me parece una compañía lógicamente el dueño de luz vuitón como ya sabemos es la persona más rica del mundo ha sido ha destronado a lo más recientemente y es una compañía que tiene una estacionalidad es una compañía que tradicionalmente siempre se ha comportado bien el sector de lujo se ha comportado bien en algunos escenarios bastante concretos uno de los escenarios es cuando el mercado chino o los viajeros chino esto es curioso cuando ha habido reducción de viajes de los residentes en china hemos visto como estas compañías han tenido todas las compañías que van dentro del grupo de luz vuitón que van todas ligadas al sector de lujo ha tenido un crecimiento de crecimiento de sus ventas y por lo tanto de sus beneficios estamos en una situación en la que el periodo que nos encontramos ahora en el que vamos a entrar es totalmente a la inversa de lo que podríamos hablar anteriormente con vulcan energy yo creo que es una situación en la que puede haber un crecimiento de esas ventas debido a los grandes desplazamientos que van a haber desde diferentes países uno de los países que también ha visto vermada esa capacidad de adquisición en rusia que teníamos dos actores principales tenemos china y tenemos rusia pero china sí que ha abierto bastante más sus fronteras y están realizando quizás esos trayectos es una época estival aquí en europa es una época en la que quizás se hace más más consumo y yo creo que ahora a corto plazo es una compañía que aunque a largo plazo lo va a hacer bien yo no me no vería mal quizás una entrada ahora a corto plazo para poder aprovechar este tirón del de la estacionabilidad verán y aquí no muy bien siguiente pregunta para juan esteve volvemos al whatsapp a escuchar buenos días qué tal buenos días quisiera preguntarle a la analista cómo vería actualmente una entrada en amadeus quisiera que me diera soportes y precios objetivos como resistencias muchas gracias por su ayuda un saludo desde palencia antonio pues antonio muchas gracias amadeus es una empresa tecnológica el sistema reservas de las líneas aéreas a mi amadeus es una empresa que me gusta ya directamente y más lógicamente lo que estamos hablando también ahora venimos en una época en la que lógicamente hay más trayectos hay más reservas hay más volumen de negocio y por lo tanto tiene que haber unos o se espera que haya unos beneficios quizá más ascendentes aquí tenemos o sea tenemos unos soportes y unas resistencias suficientemente claros como para poder tener una visión bastante clara por lo menos a corto plazo de cuáles pueden ser esos movimientos o ya no los movimientos sino esas zonas que comentaba la gente de soportes y resistencias soportes yo me iría a los 62 62 con 76 justamente en el precio en el que se está acercando o mejor dicho tocó ayer esos precios y podemos ver cómo puedo rebotar aquí lo tenemos 29 años nos ha tocado hoy y ha sido 62 con 20 porque digo está este soporte porque este soporte ha funcionado el 19 de enero de mediados de enero el 2024 ha funcionado también a principios de enero el 2024 ya ha tenido y hemos visto como a través de sus movimientos ha sido es un punto en el que podemos tener bastante acercamiento a cuál puede ser sus movimientos luego si tenemos en cuenta las resistencias aquí tendríamos una resistencia que también parece que funciona de una manera o ha tocado en diferentes ocasiones que serían 66 con 48 la tocó el día 21 de mayo la tocó el 26 de enero volvió a tocar el 21 de enero el 2023 con lo cual estaríamos moviéndonos en un rango de precios bastante estrechos con los 62 y los 66 por la parte baja y por la y la puerta y por la parte alta de los valores aquí tenemos que tener una en cuenta una cosa si continúa esa lateralidad si continúa ese movimiento estrecho podría alargarse porque hemos visto que la tocan diferentes ocasiones podríamos tener un movimiento lateral durante un tiempo bastante prolongado pero si tenemos en cuenta si pudiera superar esos 66 con 22 que como digo es una resistencia bastante importante porque la ha tocado en varias ocasiones y no ha conseguido superarla si tenemos en cuenta que pudiera superar esa 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 resistencia y tuviéramos en cuenta también quizá esa estacionalidad con lo que quizá podría aumentar los los puntos de venta podría ser un punto en el que el valor podría romper esa situación y poder despegar hacia una zona más alcista amadeus por lo tanto revisado la siguiente pregunta vuelvo a mirar el whatsapp bueno vuelvo a mirar mejor el chat de youtube para ir repartiendo un poco el juego entre nuestros espectadores también en el chat de youtube pues tenemos ahora mismo a luis miguel preguntando por tubos reunidos dice luis miguel buenos días cómo ve tubos reunidos ahora que está rompiendo resistencias podría ir a buscar máximos de un euro pregunta dice que las tiene a 0 38 que te parece juan tubos reunidos es una de las de las antiguas de o las de toda la vida del mercado español es una compañía que se ha seguido mucho quizá ahora no está en boca de tanta gente pero ha sido una compañía muy muy importante en las que la conocemos de dos de muchísimos años sí que es cierto que está rompiendo como dice el oyente esas resistencias que podrían estar en los 0 79 es una resistencia que ya vimos como tocó a principios de a principios a finales del año pasado en marzo también de este año y nos podríamos ir perfectamente esos máximos de de 0 90 un euro pero aquí yo me esperaría un par de sesiones a ver si confirma y si consolida ese ese o supera como confirma esa ruptura ahora me sale el nombre de esas resistencias yo quizás sería cauto porque como digo es la tercera vez que lo toca aquí si vemos en el gráfico podríamos ver cómo se formó un no es un hombro cabeza hombro pero sí que podría haber roto la clavícula de así si imaginamos ese hombro cabeza hombro que se formó como digo a principios finales del año pasado y principios de este como si cuando rompió esa clavícula se fue hacia abajo por lo tanto tendríamos que tener en cuenta donde yo personalmente esperaría a esa confirmación a ver si se confirma una nueva figura si vemos que se está construyendo alguna nueva alguna nueva situación y entonces a partir de ahí tomar posiciones otra cuestión es que como el oyente dice ya había comprado a 0 30 y tiene aquí una ya un recorrido bastante interesante no estaría tampoco mal poder esperar a ese movimiento alcista y siempre poner quizá un stop loss o alguna forma de frenar las pérdidas precisamente los precios que estamos también si pablo pregunta por ópera ltd dice que cotizan el nasdaq como adr con el tíker o p r a opera y por lo que estoy viendo opera es una empresa un conglomerado tecnológico multinacional noruego tiene su sede en oslo es opera limited no había visto por aquí en este consultorio desde luego no lo veo mucho a no 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 opera limited así que vamos a echarle un vistazo a primera vista a ver si observa a ver si vemos la gráfica ya no ajustan todas las que estamos hablando están todas en unas zonas bastante interesantes de soportes y resistencias es algo bastante que no nos había ocurrido los en los otros siempre era más quizá más complicado aquí sí que estamos en una en un escenario en el que estamos tocando también un soporte una resistencia que se ha convertido también en soporte muchísimas veces porque es una resistencia que funcionó también a mediados del año 2023 al principio a finales del 2023 principios del 24 volvió a funcionar en marzo del 2024 y ahora bien estamos en esa situación sí que es una resistencia que ha roto o que sí que rompió perdón que se me acaba de ir o p r o p r a opera perdón eso me ha se me ha ido el gráfico había tocado algo bueno me tenía tocar sí que vemos que es uno unos niveles que rompió en este marzo del año 2024 y tuvo un incremento hasta los 17 con 06 pero vuelve a estar en ese punto con lo cual es una resistencia que no consigue superar de una manera clara siempre que la ha tocado o siempre ha intentado tocar esa resistencia la única vez que la ha roto la roto de manera racista para no tener un comportamiento quizá muy importante fue como digo en marzo del 2024 históricamente si nos vamos a todas especies como digo octubre del 23 diciembre del 23 enero del 24 marzo del 24 siempre hemos visto un retroceso y justamente estamos en ese punto los 14 con 30 con lo cual lo mismo yo esperaría a ver en las por lo menos una o dos jornadas a ver si confirma ese movimiento si realmente lo puede romper y si rompe esa resistencia el punto más claro o el punto más cercano que tendríamos el 17 con 19 a partir de ahí vemos cómo también se formó en principios del año 2023 una figura alcista que consiguió llegar hasta los 28 con 59 con un volumen de negociación muy muy elevado pero yo quizá como digo si rompiera esos puntos si me fijaría en el próximo nivel serían 17 con 26 y a partir de ahí veríamos cuál sería el movimiento porque sí que sería un sería un momento quizá un poco más complicado veo que hay bastantes oyentes hablando de envidia este es el valor por antonomasia hay uno que pregunta dice que ha escuchado en este programa que morgan stanley ve un 50 por ciento de potencial de revalorización y es verdad lo hemos contado esta mañana y te pregunta si lo crees y hay otro que dice claro es que viene el split la semana que viene y 10 nuevas acciones por cada una actual que toca los mil dólares que se van a 100 dólares la acción pues esto puede hacer que muchos pequeños accionistas entren y genere genere más también más actividad como lo es esto sin lugar a dudas además es una acción que tiene un fomo brutal ahora mismo es como cuando hace años lo tenía a pelo que continúa teniéndolo pero no tanto pero lo tenía apple lo tenía amazon ahora todo ese forma está concentrado totalmente en envidia claro cuando hay un split los pequeños accionistas aprovechan esa situación además los splits lo que están muy bien planteados hacerlo ahora es cuando el precio de acción están los niveles tan elevados existe un fomo brutal entonces rebajar a 10 a 1 el precio de la acción va a conseguir que muchísimos pequeños accionistas hagan entradas en ese valor lógicamente eso no va a tener una repercusión o sea así que va a tener una repercusión en la acción pero no va a tener una repercusión masiva porque tengamos en cuenta que eso es lo que está dando acceso es a pequeños inversores con un pequeño capital es decir un inversor que no puede poner mil dólares en una acción no suele tener una cartera muy grande suele tener unas carteras pequeñas por lo tanto estamos hablando del precio de acciones de 100 euros las carteras suele ser pequeñas y que habrá un gran volumen de negociación pero el impacto de capitalización no creo que sea bastante 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 interesante no creo son 50% de revalorización ojalá porque yo tengo envidia desde hace tiempo y ojalá fuera pero yo creo que eso es es demasiado optimista un 50% de revalorización aquí tenemos que tener una cosa en cuenta que aquí lo tendríamos en cuenta solamente a nivel técnico aunque no creo que esto pueda ocurrir si aquí podríamos hacer un compendio entre la análisis fundamental y el análisis técnico y tenemos dos gaps importantes que se efectuaron en mayo y en los dos meses de mayo los gaps tradicionalmente en análisis técnico son movimientos son figuras que tienden a cerrarse en algún momento determinado pero tratándose de envidia estaríamos hablando que existe un gap desde los 900 a los 950 hasta los 1.022 y luego otro gap de los 1.060 a los 1.103 tratándose de envidia tratando de la situación en la que está tratándose de la atracción y tratándose de ese split no creo que esos gaps se cierren de una manera temprana pero sí que deberíamos de tener en cuenta porque tradicionalmente como digo los gaps en análisis técnico son figuras que tienden en algún momento a hacer esto yo vigilaría bastante bien tanto estos gaps como de los splits que estaban comentando en envidia bueno vamos a volver al whatsapp y escuchamos la siguiente pregunta buenos días adelante buenos días quería preguntar al analista por mafre es que me gustaría me salí pero me gustaría volver a entrar y no sé cuál es el punto de entrada y si tiene un precio objetivo muchas gracias muchas gracias bueno la aseguradora española mafre estás bien conocido a mi mafre es una compañía que me gusta también mucho y fíjate si miramos el gráfico justamente me viene a relación de lo que comentaba anteriormente de los gaps cómo cierran los gaps este mafre tuvo un gap en marzo del 2024 un gap que acaba de cerrar hace prácticamente un par de sesiones yo soy una empresa y aprovechando esa situación del gap el análisis técnico que hay muchas situaciones de cerca de esa fibra de los gaps la cierran para volver a tener la senda anterior teniendo en cuenta el gap teniendo en cuenta en que podemos encontrar una zona de soporte en los 2,17 teniendo en cuenta que es una compañía que tiene una trayectoria estamos viendo cómo con todas las noticias y todo el crecimiento que está teniendo está teniendo un comportamiento y un crecimiento muy interesante a mí es una empresa que me gusta entonces no no vería mal plantear precisamente una entrada a niveles de quizás 268 más o menos yo no 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 lo vería mal por igual interés también en el chat de youtube por caixa banca a ver qué te parece en el caso de estar dentro como nuestro oyente con ligeros beneficios la pregunta es mantiene o ya apuntamos a una recogida beneficios pero ligeros beneficios también habría que esto depende mucho en mi caso yo sí que me plantearía si los pequeños beneficios no son ninguna barbaridad pues podríamos mantener si son unos beneficios suficientemente interesantes no estaría mal ahora mismo tengamos en cuenta que está en una situación en la que está tocando una resistencia bastante importante es una resistencia que marcamos como máximos y ya es una es una zona en la que deberíamos de tener quizá una percepción de cuál es la situación de nuestra cartera a la hora de continuar con la inversión entrar o plantearnos quizá incluso una salida en caixa banca aquí tenemos que tener en cuenta que vamos hacia una situación en la que los tipos de interés van a bajar y por lo tanto los bancos van a tener un decrecimiento de los beneficios que han tenido hasta ahora con lo cual eso se va a ver reflejado en las cuentas se va a ver reflejado en el precio de las acciones porque muchísimos de los inversores e inversoras van a tomar esa situación como un aviso de rotación de carteras no quiero decir con ello que a isabank sea una mala inversión ni muchísimo menos lo que tenemos que tener en cuenta con lo que yo me planteo en este caso es que quizá estamos en un escenario o nos acercamos un escenario en que el sector financiero va a tener cierta volatilidad entonces esa volatilidad teniendo en cuenta cuál es el precio de entrada teniendo en cuenta cuáles son los beneficios es lo que me plantearía a mí a continuar con las posiciones o no si no tuviera posiciones de caixa banca aunque me parece un valor interesante esperaría esperaría a ver cómo evoluciona el valor tras esa bajada de tipos de interés y tras y ver si existe ya una rotación batido masiva en cuanto a los en cuanto a los valores del sector pues con caixa van y con juan esteve director inversiones de caos márquez llegamos al minuto de oro a ver juan una idea que compartas con nuestros oyentes para cerrar con broche de oro nuestro consultorio yo planteo una idea muy sencilla de cara al periodo estival primeramente sector turístico español amadeus y viaje melía sector turístico nos acercamos a una época en la que va en la que tiene su época alta su situación de grandes beneficios y yo estoy en un sector que plantearía y segunda idea más clara o más fácil sector tecnológico en eeuu inteligencia artificial valores disruptivos pero sobre todo buscaría empresas de pequeña y mediana capitalización pues ahí están las ideas muy interesantes que seguiremos con mucha atención y cariño juan esteve director de inversiones de caos márquez gracias por responder por ayudar a nuestros oyentes te deseamos un día feliz un placer buenos días